Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Gerard of Iron 4 jugando en el Millennium Dawn Si os acordáis en el episodio anterior, bueno acabamos con Argentina, hemos puesto reivindicación a Uruguay Bueno y aunque a Argentina nos quedan todavía dos, ¿no? Pero me gustó un comentario, la verdad lo reconozco Que me dijo, cruzado no eres nada sin las bombas atómicas Así que he estado pensándolo, y bueno, somos dependientes de las bombas atómicas, es un recurso que podemos usar y somos libres de hacerlos Pero también entiendo los que puedan ser críticos con el uso excesivo de las bombas atómicas Por eso si queréis la próxima guerra, que es justo esta de Uruguay Comprobaréis la diferencia entre usar bombas atómicas y no usarlas A ver, el truco está que para ganar en este caso, lo que tenemos que hacer casi es que se tiren a por nosotros, ¿no? Que haga pum, además siendo río hay muchas más posibilidades de ello Que nos ataquen Y como nos atacan en cruzando río y demás Empezarán a tener un desgaste y después de eso, pues le damos a avanzar De hecho hay que ponerlo ya casi listo para Para que se pongan, ¿no? En movimiento cuando se pueda, ¿no? Vale, se ha quedado ahí un buen Que no pase nada Que aún me acuerdo de la vez que se quedó súper quieto Pero vamos, de una manera bestial Y fue por justamente lo de la Unión Europea Que me quedé un poco a cuadros de ¡Joder! Y era histórico, ¿eh? Madre mía Vale, hay que ir despacio, poco a poco y demás Pero yo es eso Usaba bombas atómicas Porque sé que muchos no aguantáis el Que vaya guerra despacio, poco a poco Que además sumado, a veces incluso usando bombas atómicas No se logra ir rápido O sea, por poner un ejemplo de Perú Ya que todo eso era zona montañosa Así que... Estamos un poco iguales, ¿no? A ver si termina ya la reivindicación Que es en breves De hecho, hasta aquí lo veis Quedan siete días Mientras voy mirando las construcciones Le hemos puesto ahí el tema de los puertos Que no sé si... ¡Hostia! Ahora sí Y llega bastante bien Sobre todo por Chile Pero luego si queremos ir aquí Ah, bueno, mira Pues llega bastante... Bastantes recursos, ¿eh? Y aquí hay un montón de aguante Todavía estamos con los upgrades De... De las armas, ¿no? Es que es al día Vale Terminamos la justificación Pues es hora de declarar la guerra a Uruguay Lo siento al chico, la chica... Bueno Los chicos y las chicas que seáis de Uruguay Por lo general Pero voy a invadir vuestro país A ver Lo primero es Dejamos un poco Ahí Atacan Y a la vez Ahora Le damos Ataque ligero No voy a usar en este Para Uruguay No voy a usar bombas atómicas Aunque Se nos está dando Mejor de lo que pensaba Bueno Aquí hay Combate contra Uruguay Nosotros no somos Que pesado contra Jolín Fijaos Uno ligero Bueno Ahí están perdiendo Hemos ganado Nada Les estamos ganando La cosa ahí ya Estamos moviéndonos Están sufriendo De hecho Desgaste Están reuniendo Muchas tropas En un mismo sitio Nosotros tenemos 26 Aunque tenemos Dos provincias Ahora aumentará más Cuando tengamos Más provincias ¿No? Lo veis Aquí ha aumentado Ya 40 Vale Ahí Poco a poco Se está moviendo A Montevideo Vale Poco a poco Vamos conquistando Uruguay Aún me acuerdo De esa canción Que era súper graciosa La de Uruguay Es el mejor país Mejor que Francia Y mejor que París Me pude reír Bastante con esa canción La verdad Diciendo No pero si Francia Es un país Y París Es la ciudad Capital de Francia ¿No? Era Lo veía un poco ridículo Pero bueno Supongo que es el estilo De los uruguayos Hombre La canción No dejaba de ser graciosa Todavía hay que reconocerlo Y ahí es donde Destruimos Bueno Ahí terminamos De conquistar Y ya solo queda La capital Les tenemos Rodeados Con un ejército Bestial Solo queda una tropa Ah pena Bueno Vamos a ver Ya está Uruguay Pasa A ser parte De la confederación Dependiendo De cuánto Nos consuma Voy a empezar A hacer una reclamación O no Ahí está Y no he necesitado Bombas atómicas Lo digo Vamos que Aunque Hay que admitir Que a ver Uruguay Es una provincia Nosotros teníamos más Tropas bien capacitadas Un montón de soldades Que hay demás Pero Aún así Es para que veáis Que una guerra Tampoco Se necesita Lo único Que las bombas Atómicas A mi gusto Es para O dos razones O para quitar Muchos hombres De una provincia Que me pasa Muchas veces Que tiro muchas bombas Atómicas En un sitio Para quitar Las tropas De ahí Y un poco Que vaya más rápido Porque Los otros Luego Se tienen que Reposicionar En un sitio Concreto Porque han dejado Un flanco abierto Y tiene Como nos Reposicionamos Y como se Reposicionan En sitios Como están Acaban teniendo Un desgaste Increíble Y cuando Llegan Nuestras tropas Que están llegando Para allá Y justo Se establece La suya Porque seguramente Llegan ellos Antes que nosotros Pues Llegan nuestras Tropas Frescas Al combate Y la suya Llegan con un ligero Desgaste Que termina Dándonos la victoria Es por eso Que uso Muchas veces Las bombas Atómicas Otra razón Es también Para que no haya Un combate Rápido Para desembarcos Que es que Los desembarcos Es muy bestia Lo que ocurre Eso de No, no Va por un 99 Justo Le ha quedado Un poquito No, no, no Se retira Se retira Y es como Jolín Que es un desembarco Si ve que va a ganar Vale Que continúe Pero si de repente Ve que va a perder Entiendo que se retire Pero no en mitad De un combate Y más cuando está ganando Y encima Con toda la moral A full ¿No? Como dirían Es eso Lo que Uso Sobre todo Las bombas Atómicas No porque Oh Dios mío Voy a perder Voy a usar Bombas Atómicas Porque soy Como el de Corea del Norte Que Que me voy a poner Ahí Con el mundo No sé Que mi contra Tal No, no, no No soy No hago todo ese tipo De cosas Es como No sé Lo veo Es que lo veo Una gilipollas Todo eso Me gusta También como Aquí pone El sistema El sistema De comercio Sobre todo Lo recibimos Desde aquí Y todo lo que Hemos crecido Independientes Para ir ahora Contra Estados Unidos Aunque querría Hacer una campaña He visto Un submod En el En el Milenium Aunque creo que lo haré Más adelante Después de Varias campañas Que quiero hacer Que una vez Con Francia En el Milenium No para unificar La Unión Europea Aunque bueno Pensaba otra vez Usar Alemania Pero esta vez Para unificar Europa Y también Una campaña Con Japón Me gustaría Con la Japón Imperial Pero me gustaría Una campaña Con Corea Bueno República Coreana Para hacer Lo Volver a una Monarquía Con la Dinastía De Joseon Que va Es una Minastía Que siempre Me ha encantado La Dinastía Coreana De Joseon Pues Darle Caña Con ello Bueno Buenos Aires Va a caer Esta vez En nuestras Manos Vamos a Dejarle Ahí Su Tiempo Como Sabemos Que En esta Sesión Normalmente No No Llegamos A terminar Reclamaciones Pues Vamos a Ponernos Con 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 Todo el Tema De la Producción Construcción Vale Por un Lado Aquí Vemos Yo creo Yo creo que Va Llegando Bien Que raro Es que se me hace como Es como Es como Es como que Tiene que ir por Abajo Para luego Ir por Aquí Es curioso Más que curioso Ahora Ahora llegamos A Argentina Y le vamos A dar Pal pelo Bueno En infantería No quiero construir Nada Aunque bueno Dice que Tenemos recursos Insuficientes Sobre todo En hierro Pues nada Pues le damos Uno más Y esto Le vamos a ir quitando Vamos a quitarle Uno y uno Así Perfecto Es que me da rabia Si fuera Por eso Tendríamos La verdad Bastante Mejor Recursos Si no fuera Por esta Zonita De ahí Que me Me toca mucho Elaborar Vale Juegos olímpicos De Tokio Pues ya En teoría No hay más Juegos olímpicos A menos Que se anunciaran En actualizaciones ¿Cómo se genere Al azar? Vete tú a saber ¿No? Es lo único Que se me ocurre Lo que hubiera Molado es Que Crimea Se comiera O sea La zona crimeana Y el Resto de Ucrania Se hubiera pasado A La Unión Europea Hubiera sido Curioso Moldavia Moldavia No fue europea ¿No? Bueno En este En esto Lo entiendo Pero Gen 5 Bomba Bomba Vamos a Actualizarlos Si no Luego Luego Nos Está Recuérdalo Recuérdalo Bueno Es que Esto Ya es 2030 Otra vez Se vuelve a unir Que de hecho Ah Que susto Digo Un 41 O un 44 Es mi impresión Por el tema Pero no Es un Es un 44 Que no Que no me confunda Ay Vale Vamos a ver Aquí Nada Esto ya está todo Esto ya lo teníamos Esto Había que hacer algo más Si había algo por aquí Creo Estoy seguro Vale Vale Aquí nada Hombre Aquí podría meterme Bah Pero es mucho Uff Pues no sé qué hacer Casi Porque todo Tira mucho tiempo Bueno Esto no Tira mucho Venga Vamos a ponernos Vale Se ha tolizado Vale Lo ha cogido De otro sitio Ah vale Vale ya está Nada pues Necesitamos Uff Incluso el recurso Que hemos dicho Que no necesitamos Genial Vale Vale Y de aquí Dos Nos quedamos Sin fábricas Pero bueno Hay que reconocer Que tenemos De sobra Si tenemos Un porrón Ay Uruguay Va a disfrutar De energía Nuclear Energía Nuclear Ay Dios Que bueno Es que me imagina El señor Y de repente Energía Nuclear Energía Nuclear Buah Ese episodio Fue la leche Buah O sea Directamente No hay nada Rojo Directamente Pum Al tema Menos Por aquí El resto Al tema Y ahora que me fijo Hay zonas vacías Y por qué Tenemos fábricas libres Pero Sobrada Y ahora que me fijo Me falta todavía Jolín Ahí estamos En el tema Producción Ya van bien Las cosas 11,4 al año O sea Poco más Y es uno Al mes Por poquito Por poquito Aquí Por suerte Vamos disfrutando Ya de una Muy buena Flota Ya vamos teniendo La mitad Que la de Estados Unidos Creo que a la Unión Europea No la voy a poder Echar Ni de coña De la De la OTAN ¿No? Como están las cosas Se quedó En un 33 Lo único Que se me ocurre Es si hay elecciones Que es en 2022 Y por democracia Que es Que tiene una mayoría Llega los El partido nacionalista Francés Ojo El partido nacionalista Francés No europeo Francés A mi lo que me da rabia Es que lo que me gustaría Es algo que pasara Como el Kaiserreich ¿No? Que si formas La Unión Europea Pues Fuera como un país Nuevo ¿No? No que de repente Sigue siendo Francia Aunque Francia De decir que me gusta Mucho Como está O sea O sea El sueño Tienes Bueno Libertad Con el sueño europeo O lo de populismo A mi lo que me gusta Es la ambición De Le Pen Que encima Tienes Bueno El fresh De salir De salir De salir De salir De la Unión Europea Que esto es lo de Francia ¿No? Y lo de empoderar El Frente Nacional ¿No? Que a mi lo que me gusta Es lo que tienes ¿El padre o la hija? El padre Hay que reconocer Bueno Si sabéis De historia De Francia Que el padre Era fascista ¿No? El Le Pen ¿No? Bueno El Le Pen Senior ¿No? O sea Que a Marine Le Pen ¿No? Que Marine Le Pen Es más eso Reaccionaria No es Fascista ¿No? Fascista Es el padre Por eso me gusta Mucho que te lo ponen ¿No? Lo de empoderar El Frente Y te da a elegir Entre la hija O el padre Y el padre Me mola Lo de Lo de Reaccionaria Ah vale O sea Me gustaría verlo Me gustaría ver Ambos ¿No? O sea Egalité Bueno A ver que tiene Liberté Igualité Fraternité Que la de fraternité Es la que me gusta Que me gusta El tema De Abandonar Europeo Tal 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 Llamas a la causa De Buenaparte Te unes Monaco Andorra Natural Borders Of France Vamos Que formas El imperio Francés Que es lo que Me mola Le tengo ganas Le tengo ganas Hay de reconocerlo Tengo ganas A jugar con Francia Napoleónica Y si fuera por mi También jugaría Con las dos Francias La de Marie Le Pen Con la Francia De Como No me acuerdo Como era el nombre De Bueno Del padre De Marie Le Pen No me acuerdo Voy a Voy a mirar Porque creo que Te lo marcan Aquí Te dice Jean Marie Le Pen Y el otro es Marine Le Pen Vale Luego aquí Tienes para Colanato Socialismo Bueno Que es Socialismo No es Comunismo O sea En algunos Tienes eso Es Socialismo Y otro es De no Vamos con los Comunistas Siendo un Socialismo Luego tienes Aquí El Comunismo Neostalinismo O Revolución Permanente Que la Revolución Permanente Te obliga Casi Pues ir a Por tus Enemigos El otro Es como Más Si Investigación Y demás Más Centrarte En tu País Como Lo que Ocurre En realidad Porque En cierto Punto Ese fue El debate Con el Tema De Trotsky Lenin Trotsky Buscaba Más Que la Revolución Se exportara Y Stalin Quería Que No No Los Países Deben Encontrar Su Vía Y Rusia Debería Ser Como Un Faro Para Para eso Y Centrarse En Rusia Y Que A Eso Yo Creo Que Realmente En ese Sentido Trotsky Tenía La Razón En Sentido De Que Si De Verdad Querían La Revolución Comunista Tenían Que Trabajarla No Centrarse En Un Sitio Que Luego Iba A Ser Atacado Es Lo Que Luego Aprovechó En Ese Sentido Estados Unidos Cuando Luego Después De La Segunda Guerra Mundial Hizo El Proyecto Mars O sea Digamos Que Si Se hubieran Anticipado Incluso Podrían Haber Impedido Que Saliera El Movimiento Alemán De Bueno El Nacionalsocialismo De Alemán Ya Que Hay Que Pensar Que El Comunismo En Alemania Después De La Primera Guerra Mundial Perdón Iba Decir Segunda Empezó A Ganar Bastante Fuerza Así Que Yo Siento Que Ahí Perdieron Una Gran Oportunidad De Los Comunistas En Fin Señores Lo Voy Dejando Por Aquí Porque Ya Es Bastante Tiempo Y Bueno Espero Que Sepáis Que En Próximo Nos Comemos Argentina Es Lo Más Probable Al Menos Osea Queda Poquito Y Ya Pues Atacaremos Brasil Sin Ningún Problema En Fin Señores Espero Que Os Haya Gusta El Episodio Y Nos Vemos En Próximo Vídeo Adiós Vídeo 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 Vídeo